En el barrio La Floresta de Medellín, la comunidad está preocupada por la presencia del caracol gigante africano. La temporada de lluvias en el Valle de Aurrá estaría aumentando la proliferación de esta especie invasora en la subregión. La comunidad del barrio La Floresta de Medellín manifestó su preocupación por la presencia del caracol gigante africano, una especie invasora que ha estado en este lugar durante meses y que por esta época se ha visto con más presencia. Siempre son grandecitos, con esas trompas y largas, muy feas eso. Ay no, me da esta impresión. Yo he visto, pero pequeños. La otra vez se sacaron uno grande al lado de allá. Pero los pequeños y su madre nos dijeron que eso era muy malo, tanto para uno como para los animales. Como la gente viene tanto con sus animales, entonces es mejor evitar ese problema. Y diario, diario, uno va entre 10, 20 en el trayecto. Y hice un video para enviárselo a Salud Pública para que hagan la fumigación que corresponde. El área metropolitana del Valle de Aurrá indicó que con el incremento de la lluvia se favorecen las condiciones para la reproducción y supervivencia de este animal. A la fecha esta entidad ha realizado jornadas de control y recepción, lo que ha permitido la recolección de más de 200 kilogramos de este molusco. Para que entre todos y en la mayor información que podamos recuperar, estemos identificando estos caracoles nativos de los caracoles invasores y no pongamos en riesgo ni nuestra salud ni tampoco nuestros ecosistemas, porque al ser un animal invasor puede poner en peligro la cadena de vida de muchos de los ecosistemas de nuestro territorio. Los caracoles africanos están entre las 100 especies más peligrosas invasoras del mundo, porque por sus condiciones morfológicas y fisiológicas se adaptan a cualquier clima y a cualquier espacio. Este animal es considerado una de las especies más peligrosas para los humanos y mascotas si se tiene en cuenta que pueden transmitir diferentes parásitos, como provocar enfermedades de mayor gravedad como la meningitis. En caso de avistar al caracol africano, la ciudadanía se puede comunicar al 385-600 o al correo electrónico. Atención a usuario arroba metropol.gop.co